Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo FIFA 13 Estamos en una nueva serie, va a ser Road to Liga y vamos a jugar con un FC Barcelona ¿Por qué haces otra serie y no haces la de Road to Wembley? Porque bueno, la de Road to Wembley me eliminaron, si habéis visto el vídeo en octavo de final en Manchester City Y bueno, me apetecía hacer el Road to Liga, ya sabéis, mira, la dificultad os lo enseño Para que lo veáis, leyenda, duración de cada parte, 4 minutos, balón, pues este, el de por defecto, velocidad normal Y bueno, venga, vamos, el primer partido es contra Valencia, juego contra, juego con el Barça, claro, ¿vale? El primer partido es contra Valencia, así que venga, a ver qué equipaje le cojo a la blanca Y esa cara a Pedrito, yo creo, mejor esa cara a Pedrito, ¿no? Vamos a ver, Pedrito, 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 ahí está Venga, vamos a empezar el partidito, jugamos en el Camp Nou, despejado Vamos ya A ver qué tal lo hace Neymar, chicos Ole ¡Wow! A toda la diana Venga, otra diana, otra diana Otra diana Venga, vamos Empezamos el partido, chavales Voy a bajar un poquito de volumen Ahí estamos Paco González Y comienza el partido Valente Eh, 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 eh ¡Uf! ¡Qué enchufado ha salido el Valencia, señores! ¡Madre de Dios! ¡Qué enchufado ha salido el Valencia! ¡Oh! ¡Corre, Pedrito, corre! ¡Fuera, fuera! ¡Para mí, para mí! Messi Messi, ni está Ni está Neymar Venga, Neymar Es que mete Neymar ¡Vamos! ¡Vamos, Xavi! Pégala Xavi, fuera Qué buena La ha cortado el Valencia ahí El disparo de Xavi Soldado, soldado me la va a liar toparda Aunque ya no está en Valencia No he actualizado el modding way Muy bien No le importa chicos Buenísima Piqué Buenísima Piqué Es que Busquets Messi Para Pedrito Pedrito, venga Pedrito Oh Pedrito, wow, cómo corre Javi Fuego Partido difícil El que se espera para el Barcelona Partido muy difícil Están muy bien situados en el campo El Valencia Vámonos Vámonos Qué bien la ha cortado otra vez el Valencia Está enorme la defensa Tranquilo Macherano Tranquilo Macherano Qué bien Macherano Has aguantado de puta madre Ahí estamos Ahí estamos Ahí el balón para Jordi Alba Contra su ex equipo está jugando Fuera Balón para Neymar Balón para Neymar Métete Neymar Te mete Neymar Pero ni esta Ineo está la pega Ineo está la va a pegar Me falló el botón Vale, es tuya Sin problema, salves Bueno, chavales El partido a priori A priori Debería de ganarlo, eh Pero bueno El Valencia sabéis que es el Valencia Aunque yo también soy el Barça Neymar Pégala Neymar Gol Gol, 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 gol Gol de rebote Se la llevó Iniesta Ahí marcó Golazo Minuto 26 El número 8 Iniesta Aquí la pega Neymar La pilla Iniesta ahí De un poquito de cara a bola Y marca en el minuto 28 1-0 Venga A ver el próximo, chicos Venga, vamos Péllala Oh, oh, oh Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, Jordi, bien Buenísimo, Jordi Piqué Piqué la abre para Daniel Alves Alves la sube para Pedro Pedrito para Messi Messi se da la vuelta Y se la pasa Iniesta Iniesta libra Se la da Jordi Alba Jordi Alba corre la banda Jordi Alba sube la banda No va a centrar Jordi Alba, no Regatea Balón para Neymar Neymar está de espaldas Y se la quitan a Neymar Muy bien Era muy difícil esa, eh Baja Pedrito Va al corte Piqué Va al corte Piqué Piqué va al corte Se da media vuelta Soldado y se la pasa guardado Guardado para Javi Fuego Javi Fuego para guardado otra vez Bayonash 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 Va a tener un poco la posesión Ah, que mal Iniesta, tío Estás bajo, eh Iniesta Estás muy bajo ¿Y eso que ha marcado? Cada vez más cerca de la portería Casi la lía Maserano Pero estuvo bien Bien firme Ahí, bien Bien Buenísima Buenísima Y cerrada de Xavi Hernández Qué bien, Albert Para Messi Balón para Messi Messi Messi, Messi Messi Para Piqué Piqué para Pedrito Pedrito para Busquets Balón para Iniesta otra vez Y bien se la han robado Bajamos, bajamos Bajamos, Tim Bajamos, Tim Qué bien, Piqué Bien aguantado Buenísima Bien Está acá la primera parte Bueno, no vamos mal, eh Chavales No vamos nada mal 100 metros Digo 100 metros 100% de los pases Y está Y está ahí Para Xavi Xavi se la va a dar a Alves Alves la va a pegar Alves la pega Y Sale por al lado del palo Madre mía Qué mal la ha pegado Con la pierna mala Venga Quita una repetición Que se está repitiendo Ya cuatro veces Xavi Fuego Xavi Fuego Me la come Con el fuego Puto Xavi Puto Xavi Chaval Me toca la polla Uh, se me laguea el juego Bien, ya está Volvió a su normalidad Eh, 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 eh Eh, eh, eh No, 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 no Fuera Uff Eso, eso, hijo Ya ha podido llegar el empate Ahí estamos Vamos, Alves Vamos, Alves Uh, qué bien Se la cortó Pero la salva Buah, vaya drible Y le va a centrar al B La centra Y Buah Donde ha rematado Vale, le ha sacado el Valencia A Corne Se retira soldado Y entra Sergio Canales Un cambio muy raro Pero bueno Bien, buen remate El bacherano Bajamos chicos Bajamos Un par de piernas 159 1-0 Messi 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 con la pelota Messi Xavi Xavi Va Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Ahí va Sergio Canales Levanta Sergio Canales Jonas Tira y gol Gol, 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 gol Minuto 65 Gol del Valencia Empata el marcador 1-1 Gol de Jonas Por cierto Vamos a irnos A la ultra ofensiva Un gol para cada equipo En el marcador Se deshace del defensa Y toma nada Que es muy rápido Ah Ah, que mal tío Alves lucha por mantener el cuero No me jodas Su hermano Oh Vamos a ver si A Messi Le tenías que haber pegado antes Cabrón Que viene Alves Alves enorme Joder Joder Alves tío No, ahí no Esas pérdidas ahí no Penalti Le hicieron penalti al puto Valencia Cago en su puta vida Piqué tío Siempre liando a la toparda Bien Cómo no sabía que le iba a tirar al medio Cómo no sabía Intuición chicos Dublín de Pedro Messi La coge Messi Ahí va Messi para adentro Ahí va Messi para adentro Ahí va Messi para adentro Y para dónde el portero Para mí me había tirito de Messi Punto 80 Piqué Nada Perdona chicos Me sigo un poquito Toca de la garganta Venga vamos Ahí va Messi de nuevo Ay madre mía Cómo está Messi Estos minutos del partido Cuidado Alves Cuidado Alves Cuidado Alves No la líes No la líes Ah Viene Machirano ahí al corte Saque de banda para el Valencia En posición ofensiva El centro llena su destinatario No, 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 no Se mete, se mete, se mete Se mete, se mete Fuera Fuera, 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 fuera Fuera Bueno un empate tampoco está mal Contra Valencia Uh Uh Bala Vaya gol Cagada Su puta madre Chaval Vaya cagada Que he hecho Pues nada Eso por hablar Me pasa Esto me pasa por hablar Qué momento para abarcar Madre de mi vida Joder Chico Esto me pasa por hablar Pero bueno Ah ya nada chicos Primer partido de liga perdido Bueno Nos estramos con una derrota Bueno chicos Primer partido de liga perdido Bueno no pasa nada Ha sido error 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 táctico Vale El primer partido No tiene que estar Ese error Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabe Like, comentar, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós